Hola, soy Manuel Sánchez Malagón, es director de Planificación y Estrategia de Red y desde hace un año responsable de la iniciativa 5G en Orange. Desde 1999 Manuel ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en Unit 2, anteriormente France Telecom en España, y Orange, donde trabaja desde 2007, ocupando puestos de alta gerencia en Orange, director de despliegue de red y también director de SMC. Desde 2014 Manuel lidera la estrategia y planificación de redes en Orange con varios hitos exitosos. La integración de redes de IASTEL y Orange, el despliegue de 4G y FTTH y el lanzamiento de Orange TV. Así que pongo la presentación, Manuel, y podemos empezar con la conferencia. Muy bien, ya siento que no podáis verme la cara durante toda la presentación, pero bueno, al menos me habéis conocido y ahora voy a dar la vuelta para poder hacer la presentación con las slides. Empezamos entonces. Quiero utilizar esta presentación para daros una visión de cómo está hoy el 5G, hay muchas verdades, muchas mentiras, y hacia dónde va. Es decir, qué es lo que prevemos que ocurra en los próximos, si queréis, dos años, dos, tres años. La verdad es que, bueno, pues es una tecnología nueva que va a revolucionar prácticamente todos los sectores tecnológicos y no tecnológicos. Ahora veréis la cantidad de aplicaciones, etcétera, en lo que se puede utilizar el 5G. Y lo que sí quería es que tuvierais un mínimo fondo background tecnológico y es con lo que vamos a empezar. Sí quisiera que en el momento en que haya cualquier pregunta me la hagáis porque creo que es mejor que la presentación sea interactiva y no que las preguntas sean todas al final. Creo que enriquece que las dudas que tengáis las planteéis porque seguramente serán dudas que tengan algún compañero y sea útil para poder seguir la presentación. Bueno, pues vamos a seguir este índice. Vamos a ver brevemente evolución de la tecnología móvil. Después entraremos en los casos de uso de 5G. Vamos a entender un poco los pilares tecnológicos sobre los que se basa el 5G y entraremos en, entiendo lo que más os puede interesar, que es qué oportunidades de negocio ofrece el 5G. Dedicaremos alguna slide a ver la estrategia de todo lo que es los estándares 5G y cuándo se despliega y, bueno, pues una slide de conclusiones. También daré una foto de cómo está el 5G en el mundo, en Estados Unidos, en Asia y sobre todo en Europa. Bueno, pues empezamos con la evolución de la tecnología móvil. En una sola slide he intentado plasmar cómo ha sido la evolución de la tecnología móvil prácticamente desde sus inicios. Cada uno de los estándares, 2G, 3G, 4G, que todos hemos ido a hablar, se refieren a algún tipo de comunicación que ha sido prioritaria en esa época. Entonces, olvidándome si queréis de la voz analógica, a la que se llama 1G, los teléfonos que teníamos en casa hace ya bastantes años. Realmente la primera telefonía móvil que surge es 2G. Y 2G es un estándar que nació solamente o exclusivamente para dar voz, voz digital. Y, de hecho, bueno, pues todavía sobrevive. Es decir, no se hizo tan mal aquel estándar cuando todavía hoy está vigente y, bueno, pues muchas de las llamadas de voz que podéis cursar vosotros en vuestros teléfonos, pues probablemente sean en la red 2G. Esta red 2G nació en un momento en el que, bueno, pues los datos eran muy precarios. No se necesitaban muchos datos. La verdad es que todas las comunicaciones en aquella época eran por fax prácticamente y empiezan en ese momento a nacer, pues comunicaciones del tipo modem analógico. Para los más viejos del lugar, como es mi caso, pues recordaréis aquellos modems analógicos que transmitían a velocidades bajas, hasta 56 kilómetros por segundo. Y, bueno, pues empieza a haber una necesidad de transmisión de datos. El 2G, eso básicamente lo arregla con los SMS. Los SMS son los mensajes que a través de la tecnología 2G somos capaces de transmitir. SMS es que, bueno, pues todo el mundo daba casi por muertos, ¿no? Con la llegada de WhatsApp y otras tecnologías que hablaremos después. Pero realmente ahora mismo los SMS tienen su segunda edad de oro, digamos, con todos los mensajes de verificación, por ejemplo, de los bancos o de otras entidades, ¿no? Porque son realmente mensajes muy seguros, ¿no? Paso entonces a lo siguiente. Os decía, empiezan los modems analógicos y entonces el 2G se convierte en un 2,5G. Nace una tecnología alrededor del GSM que se llama GPRS. Bien, no voy a entrar en ella, pero básicamente con esto empezamos a intentar que por móvil podamos acceder a internet y, de hecho, bueno, pues empieza un poco a nacer los datos, los datos móviles, los datos por internet. Es en el 3G realmente cuando estalla todo, ¿no? En el 3G, allá por el 2004, se crea un estándar que es capaz de transmitir datos. Fijaos que estamos hablando de 384 kilobits por segundo a 2 megay por segundo. Estamos hablando de velocidades que hoy nos parecen ridículas, pero que en aquella época eran una maravilla. Con estas velocidades, pues podías hacer muchas cosas de las que en aquella época se podían hacer. Os recuerdo que en el 2004 no existían los smartphones. Eran móviles, pues tipo el que veis, ¿no? El tipo el Nokia 38, no me acuerdo, 3038, no me acuerdo del número. Pero eran móviles con el que, bueno, básicamente hacías acceso a internet muy básico, pero era más que suficiente. Y el estándar permitía el acceso a internet. De hecho, en poco tiempo surge un estándar para aumentar la velocidad. Fijaos, ya estamos hablando de 14 a 42 megay por segundo, que es el 3.5G. Y este estándar, en este estándar 2006 a 2009 que nace el 4G, es cuando surgen los primeros smartphones. Estos smartphones, bueno, pues revolucionan el modo en el que nos relacionamos entre nosotros y se relacionan también las empresas con nosotros. Y empiezan a surgir, gracias a estos smartphones y gracias al 4G también, sobre todo, empieza a surgir un montón de formas de comunicarse. Las redes sociales empiezan a surgir con fuerza aplicaciones de mensajería. Os decía antes WhatsApp, pero hay otras. Telegram, pues ahora tenemos Instagram. En fin, hay infinidad de aplicaciones que utilizan la altísima velocidad que da el 4G, fijaos, hasta 150 megabits por segundo, pero sobre todo la usabilidad de los dispositivos, pues permite lo que tenemos. Hoy estamos más o menos en este momento y, bueno, pasando ya casi a 4.5G, porque todos los operadores, pues empezamos a ver que cada vez necesitamos mayores velocidades y, sobre todo, mayor número de clientes conectados, ¿vale? Pero, claro, fijaos, os he puesto una grafiquita de tráfico para que veáis un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Básicamente, el 2G3 es el tráfico. La gráfica no es muy, no tiene, o sea, es difícil ver el detalle, pero si os fijáis, en la parte de abajo hay una sombrita gris. Ese es el tráfico 2G3G. El tráfico 4G, cuando lo hace 4G, estalla, pero estalla, fijaos cómo estalla. Es lo amarillo, ¿vale? Lo amarillo es el tráfico 4G que crece brutalmente y esperamos que en 2021, básicamente, el tráfico 5G empiece a ser significativo, de manera que en el tercer año de 5G ya supone, pues, casi un 30% del tráfico 4G. Supongo que lo veis, que se aprecia más o menos el crecimiento de la red de datos. Ahora mismo estamos creciendo a un 50% año sobre año. Para poner en contexto todo esto, siempre acudo al ejemplo del agua, porque es muy significativo. Imaginaos un río con todos sus afluentes y que, bueno, pues, que este río un año, pues, descarga agua y nieve en montaña y baja el agua por el río y por sus afluentes hacia el río y del río al mar, ¿no? Este río lo tenemos controlado, pues, con una serie de diques. Sabemos cuál es su cauce y podemos controlarlo, ¿no? Ahora imaginad que cada año ese río multiplica por 1,5 su caudal. Cada año 1,5 por 1,5 por 1,5 y que, además, claro, el objetivo que tenemos todos los operadores es que no se pierda ni una gota de agua. No como ocurre ahora, que hay una riada y, bueno, pues, se inunda una zona y ese agua, ese agua, de alguna forma, se pierde, ¿no? Queremos encauzar todo ese agua y que todos los, todos, toda ese agua, que es básicamente el tráfico de nuestros clientes, no se pierda, que no se congestione, que no se corten las llamadas, que no haya ningún problema cuando te conectas a internet. Eso supone ampliaciones e inversiones brutales año a año, para que el río tenga cauces cada vez más amplios y que albergue cada vez más caudal de agua. Es un símil para que entendáis lo que supone para los operadores de comunicaciones este reto del crecimiento de tráfico. ¿Por qué os cuento esto? Porque el 4G, que es una red magnífica, que da un servicio excelente, pues, evidentemente, llega un momento que no es capaz, no va a ser capaz de gestionar todo el tráfico que necesitan, pues, todos los ciudadanos, ¿no? ¿Qué solución hay? Es un poco lo que pongo aquí con una interrogación, ¿no? ¿Qué pasa en 2020, no? El tráfico crece y crece, en algún momento tenemos que encontrar una solución que dé, que dé, que responda un poco a ese necesidades de crecimiento de tráfico y ese es el 5G. El 5G viene para responder a varias preguntas. Una de ellas es, oye, ¿qué pasa con el tráfico? ¿Cómo vamos a encauzarlo? El 5G es como del orden de seis o siete veces más eficiente que el 4G. Es decir, con los mismos recursos puedo gestionar seis veces más tráfico y esto, pues, nos va a permitir acomodar los crecimientos futuros y muchas otras cosas que os voy a contar. Pero esto que os sirva un poco de historia de las telecomunicaciones de los últimos 30 años y por qué vamos a hablar de 5G. Hablamos de 5G porque es que tenemos que evolucionar tecnológicamente a 5G. No hay más, no hay más tutía. El 4G llegará un momento en que no será capaz de dar servicio a todos los clientes y a todos los servicios que nos demandan, ¿no? Sobre todo de vídeo, etcétera. Y por ello surge el 5G. Insisto en que si tenéis cualquier duda me paréis, ¿vale? Así que vamos a pasar directamente a qué es esto del 5G y qué casos de uso ofrece. ¿Por qué el 5G y para qué? El 5G básicamente tiene cuatro casos de uso. Pueden parecer pocos, pero vais a ver la cantidad de aplicaciones y supongo que en sala vais a ver lo útil que puede ser para muchas de las cosas que a lo mejor hacéis en vuestras empresas, ¿no? La primera aplicación importante es que, ya os lo contaba antes, que el 5G proporciona un ancho de banda para móvil, una velocidad para móvil mejorada. Enhanced Mobile Broadband. Básicamente, ¿qué significa esto? Significa que en el móvil voy a tener velocidades abismales, brutales, brutales. Pero ¿para qué quiero esto? ¿A qué quiero una velocidad grande? Pues, por ejemplo, para transmitir realidad virtual. Esto que parece ciencia ficción, pues no lo va a ser. Los hologramas requieren, son transmisiones 3D y requieren de una gran cantidad de información. No es como un vídeo ni siquiera 8K. No, necesitas una cantidad de bits por segundo muy fuerte que, claro, no puede responder el 4G a ello. Necesitas 5G. También, además de la realidad virtual, la realidad aumentada, la visión aumentada. El que puedas, bueno, pues a través de un dispositivo acceder a información de gran detalle. Aquí, ahora veréis casos de uso, sobre todo asociados a turismo y a juegos, que, claro, hoy es viable. Hoy no es viable si no tienes fibra. Pero, claro, es que esto da una velocidad como si tuvieras fibra. Y luego, por otra parte, servicios cloud. Esta enorme velocidad, pues, permite a una empresa tener todo su almacenamiento, por ejemplo, en cloud y con 5G el acceso es inmediato, es rapidísimo. Es como si tuvieras fibra realmente conectada. Por eso, bueno, pues, lo de Enhanced Mobile Global, ¿no? El segundo caso de uso, le llamamos Critical Mission Control, en realidad es el que responde a demandas que hoy, bueno, pues, el móvil no es capaz de... el 4G no es capaz de dar, ¿no? Y es que tenga una latencia mínima. UDL, Ultra Low Latency. ¿Qué es la latencia? La latencia es el tiempo que tardas, básicamente, desde que das una orden desde tu móvil hasta que ves que se ejecuta esa orden en tu móvil. Imaginaos, por ejemplo, que estáis jugando a un juego en el que estáis conduciendo un coche. Si con el móvil estás conduciendo un coche, el servidor puede estar, pues, no sé, donde esté, ¿no? A lo mejor está en otra ciudad o incluso en otro país. Si cuando estás conduciendo el coche giras el volante hecha, pero la latencia es mala, y mala quiero decir 40-50 milisegundos, puede ocurrir que cuando llega la orden al móvil, bueno, pues, esa curva ya ha pasado y te estrellas. Esto los jugadores lo conocen bastante bien cuando la latencia es mala. Por eso los jugadores suelen jugar normalmente en entornos donde hay fibra directamente, FTTH, que tiene latencias, pues, muy bajas, ¿no? De 5 milisegundos. En el móvil esas latencias se consiguen con 5G. 5G va a traer latencias, pues, de entre 2 y 5 milisegundos. ¿Cómo? Pues, básicamente, ya lo veréis después, os lo explicaré, acercando la red a todos nuestros clientes. Además, va a ser capaz, esta nueva red 5G va a ser capaz de tener subredes dentro, algunas de las cuales tengan prioridad absoluta. Por ejemplo, vamos a poder tener redes de bomberos. Y esa red de bomberos no va a depender de que, por ejemplo, haya una concesión en la calle y las estaciones móviles estén congestionadas. No. El 5G va a ser capaz de asignar recursos prioritarios a esa comunicación de bomberos. O, por ejemplo, a un corresponsal que está en televisión, pues, grabando para un programa en directo porque hay una manifestación. Bueno, pues, este tipo de cosas de seguridad, fiabilidad y latencias mínimas es el segundo caso que trae el 5G. El tercero es la conexión masiva de objetos. Hoy en día, el estándar 2G permite conectar masivamente objetos. De hecho, bueno, pues, incluso el estándar 2G y 3G también lo permiten. Pero al volumen que se espera que se conecten los objetos de aquí a dos, tres años, no. Bueno, para tener un millón de objetos conectados por kilómetro cuadrado y diréis, ¿para qué quiero tener un millón de objetos conectados por kilómetro cuadrado? Pues, imaginaos, por ejemplo, un supermercado. Todos los objetos del supermercado estarán conectados. Todos. Y esos objetos, pues, podrán perfectamente tener información sobre su trazabilidad o sobre su precio, en fin, cualquier cosa que necesitemos. Pero es que estará conectado todo. Tendremos coches conectados, tendremos bicicletas conectadas, patinetes conectados, mochilas conectadas, tendremos mascotas conectadas. La conexión será masiva. Y para tener toda esta conexión masiva necesitamos 5G. No podemos hacer esto con los estándares que tenemos hoy. Así que, resumo lo que hemos visto hasta la fecha. Tenemos una velocidad muy alta, una latencia muy baja y gran fiabilidad de la red y conexión de, bueno, pues, millones de objetos. El último caso tiene que ver un poco también con lo que os decía al principio y es que en países donde el tendido de fibra es complicado, no es el caso de España, que tenemos un volumen de fibra inusualmente alto, somos, pues, el cuarto o quinto país del mundo en conexión de fibra. Por supuesto, los primeros de Europa con diferencia. Claro, en este tipo de países puede tener mucho sentido utilizar 5G para dar una conexión de alta velocidad en la casa. Entonces, bueno, pues, usar 5G para dar servicios fijos en casa, básicamente te ponen un router en casa conectado por radio a una estación 5G y, bueno, pues, en casa tienes como si tuvieras fibra. Bien, pues, este caso de uso, no tanto en España, pero sí en otros países, es un caso de uso que el 5G trae de la mano. Bueno, pues, este es el resumen un poco de los casos de uso del 5G. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en cada uno de ellos. Este es el triángulo que, básicamente, se explica en todas las presentaciones 5G. Lo he querido traer porque es muy visual para que se os quede un poco en la cabeza, que tenemos ancho de banda alto aquí en la cúspide del triángulo, baja latencia aquí a la derecha y conexión masiva de dispositivos a la izquierda. Fijaos un poco que para conectar masivamente objetos necesitamos dispositivos que tengan una batería que dure mucho tiempo, con muchos dispositivos. Conforme voy subiendo, cada vez tengo más velocidad. Aquí arriba, pues, necesito que tener hasta 10 Gbps de velocidad en los móviles. Y cuando voy bajando a la derecha, cada vez tengo más fiabilidad y más latencia. En el medio del triángulo veis los tipos de servicios y de casos de uso que os voy a explicar y que cada uno, pues, hace uso de una, dos o tres de estas características del 5G. Lo vais a entender muy fácilmente porque son casos de uso reales que, además, bueno, pues, vais a reconocer fácilmente. Bien, si me centro solamente en banda ancha extrema o banda ancha mejorada, básicamente lo que perseguimos es tener en movilidad, es decir, yo mientras me voy moviendo quiero tener gran capacidad. Bueno, pues, acceso universal a internet y nuevos servicios en movilidad. Virtual reality, augmented reality. Esta es la realidad virtual y la realidad aumentada que veremos con más detalle después. Tenemos los eventos masivos y los juegos en escenarios de gran densidad de personas, ¿vale? Y conectividad, alta velocidad, beneficios vídeo bajo demanda, business everywhere. Es decir, esto es, básicamente, explotar la capacidad de ancho de banda que tiene el 5G. Un ejemplo para que lo entendáis. Vamos allá al primer ejemplo. Realidad virtual en lugares de difícil acceso. Imaginaos, por ejemplo, un lugar de difícil acceso para algunas personas. Por ejemplo, pues, la parte, el pináculo, la parte de arriba de la giralda. Supongo que se sube por escaleras, la verdad es que no he estado nunca arriba del todo, pero hay personas que a lo mejor no pueden subir y quieren ver qué se ve desde arriba de la giralda. Bueno, pues, con una cámara 360 situada arriba en la giralda y con un módem 5G conectado por radio, obviamente, a una estación móvil, puedo procesar ese vídeo y mostrar en tiempo real con unas gafas. Aquí veis los dispositivos de realidad virtual en un stand colocado en cualquier otra zona de la ciudad. Veis aquí el stand o una pantalla. Puedo mostrar lo que se ve en esa cámara. Sería una visualización de un vídeo de altísima definición 360 que puedo poner en cualquier lado. Esa cámara puede estar en cualquier lado y hace uso de la gran capacidad que tiene el 5G de transmitir información. Como veis, es un caso de uso aplicable perfectamente a turismo, pero también a otras muchas soluciones y, bueno, pues, es un ejemplo de enhanced mobile broadband. Más casos de uso. Pasamos al de baja latencia. Os he explicado el de banda ancha. Vamos a baja latencia. Aquí entramos en un montón de verticales. Está el mundo de la automoción. Ya os lo contaba antes. Coches conectados. Conducción asistida. Pero no solo coches conectados. También, por ejemplo, vehículos industriales conectados. Nosotros tenemos casos de uso que estamos trabajando, por ejemplo, con Acciona, con máquinas que están en obras y que, bueno, pues, con un experto, el conductor, normalmente los conductores de este tipo de máquinas muy especializadas, pues, son perfiles que no son fáciles de encontrar. Es mejor tenerlos en un back office conectados a esta máquina de manera remota. La máquina tiene varias cámaras que controlan el movimiento de la máquina, propiamente dicha, de la excavadora o de cualquiera de las máquinas que funcionen en una obra. Y, básicamente, lo que hace es conducirla en remoto. Gracias a la extremadamente baja latencia, pues, si le digo que pare, para inmediatamente. Y si le digo que acelere, acelera. Y si le digo que gire, gira. ¿Qué me evito con eso? Me evito. Primero, riesgo para el conductor. Normalmente, las obras pueden estar en sitios de complicado acceso o, pues, a lo mejor, con cortados. Y, bueno, pues, lo que quiero es que mis conductores estén a salvo. Esto, pues, obviamente, es un punto importante de seguridad. Y, sobre todo, bueno, pues, si las cámaras tienen sus controles de acceso, puedo evitar también accidentes, atropellos, etcétera. Este tipo de cosas ya las estamos trabajando. Están relacionadas, pues, con este mundo de la industria 4.0. Por supuesto, está toda la automatización de fábricas. Las fábricas hoy en día, muchas trabajan con Wi-Fi. El Wi-Fi, pues, sales de la fábrica y ya no funciona. Pues, con una red 5G, esto no sería necesario. Puedes tener todo un almacén automatizado, robots automatizados, todos sin cables, funcionando perfectamente, de manera perfectamente síncrona, gracias al 5G. Bueno, en esto, la verdad es que hay un mundo de aplicaciones dentro de la industria 4.0. Y, bueno, pues, esperamos de aquí que surjan numerosos casos de uso para empresas especializadas en este tipo de cosas, en fábricas. En la salud también hay un montón de aplicaciones. Por supuesto, tenemos el telediagnóstico. Básicamente, se trata de que tengas un centro que es referencia, pues, por ejemplo, en urgencias pediátricas. Y, evidentemente, pues, en el hospital a donde va un niño que ha tenido algún problema, pues, acuden a este centro y siempre, pues, puedes tener algún problema de conectividad. Con 5G puedes perfectamente transmitir una imagen de altísima precisión, incluso 3D, para que el pediatra de urgencias que está en el centro de referencia pueda realizar el diagnóstico. Por supuesto, operaciones remotas, aunque para esto, bueno, pues, la tecnología tiene que estar suficientemente probada y tener, pues, algún backup, porque no nos podemos permitir absolutamente ningún fallo. Evidentemente, hay personas involucradas. Y, en definitiva, pues, el mundo de la salud es un mundo que también está detrás del 5G. Bueno, y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con juegos, también con hologramas. Todo lo que es educación, por ejemplo, también. En los juegos necesitamos una latencia bajísima. Y cada vez, bueno, pues, nuestros chicos cuando juegan lo notan. Si tienes una mala latencia, básicamente no puedes jugar. Y, bueno, pues, todas estas aplicaciones están detrás de este esquema de baja latencia que ofrece el 5G. Os recuerdo lo que hemos visto. Hemos visto casos de uso ya de detalle de banda ancha grande, de baja latencia. Nos queda ver algún caso de uso de baja latencia ya en realidad, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, uno de los casos de uso. Seguridad del personal y activos en un entorno industrial. Así que, bueno, pues, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues, tenemos móviles, tablets, el propio contenedor de un puerto, por ejemplo, cámaras, por supuesto, vehículos, todos conectados a 5G. Todos estos objetos conectados a 5G, bueno, pues, desde el centro de control puedo saber qué persona está accediendo al puerto, qué persona está conduciendo qué vehículo, qué persona está manejando qué máquina. Muchas veces lo que ocurre es que, cuando hemos hablado con personas que trabajan o gestionan actividad portuaria, es muy importante, sobre todo por tema de PRL, saber que la persona que está trabajando es la persona que tiene que estar trabajando. Que no está trabajando cualquier otra, que no han cambiado turnos y no se ha enterado nadie y, de repente, pues, hay una persona trabajando que no tendría que estarlo o que no ha recibido un curso apropiado y, pues, tiene un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues, de esta forma podemos controlar la seguridad, podemos controlar los activos, podemos controlar, bueno, pues, básicamente todo lo que ocurre en ese recinto, ¿no? Y el 5G, con su baja latencia y su ancho de banda, permite controlar todo esto. Puedes mandar imágenes de gran resolución y puedes responder de manera, en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, si controlas vehículos, puedes tener vehículos sin conductor, perfectamente, y puedes controlar y lo controlas en tiempo real gracias al 5G. Bien, el tercer, digamos, paradigma que os decía del 5G es la conexión de millones de dispositivos. Os recuerdo para que no os perdáis, hemos hablado de banda ancha, baja latencia y ahora vamos a millones de dispositivos. Bien, pues, ¿qué buscamos? Pues, tener una amplia cobertura, por ejemplo, llegar a los sótanos para un Iberdrola, para un Endesa o para un, bueno, pues, Emasesa, por ejemplo, puede ser importante, bueno, es importante que accedamos a sus contadores que están en los sótanos. Bueno, pues, esa cobertura tiene que llegar, el móvil, tiene que haber penetración para llegar hasta estos puntos, ¿no? Porque todos esos dispositivos, todos ellos, más tarde o más temprano, serán dispositivos móviles que se conectarán a la red móviles. Cientos de miles de ellos en cada ciudad se conectarán cada poco tiempo para indicar qué consumo de agua tiene esa casa, qué consumo de electricidad, para indicar cualquier anomalía que haya, para, bueno, pues, optimizar todas las operaciones de estas empresas, ¿no? De estas eléctricas o empresas de agua, empresas de gas, que muchas veces tienen que enviar a técnicos, bueno, pues, esto se va a acabar. Para eso, pues, está el 5G, que va a dar respuesta a la conexión de millones de objetos, ¿vale? Conseguiremos, como decimos aquí, pues, mayor sostenibilidad y eficiencia. Otro punto importante, además de las ciudades inteligentes que he comentado antes en el tema de contadores, también gestión de basuras, por ejemplo, también se pueden hacer, gestión de flotas, pues, está la agricultura. En la agricultura también hay un mundo por descubrir, ¿no?, pues, regadío inteligente, en fin, una gestión de la agricultura absolutamente diferente a la que se venía haciendo hasta ahora, ¿no?, de los cultivos. En Badajoz ya tienen una iniciativa que se está poniendo en marcha, en fin, esto está solo empezando y en España, que somos un país que tiene, bueno, pues, bastantes cultivos, puede ser un punto muy importante de eficiencia el 5G y puede situarnos en competitividad con otros países que, bueno, pues, que a lo mejor están ofreciendo productos con menos calidad, pero más baratos. Nosotros podremos ofrecer productos de gran calidad y también de un nivel de precios similar gracias al 5G. Aquí os presento un caso de uso que, fijaos, hace uso de dos pilares del 5G, ¿no? Uno es la baja latencia y otro es, pues, muchos objetos conectados. Un grid inteligente para evitar incidencias en la red eléctrica. ¿Qué consiste esto? Bueno, pues, es una plataforma que lo que tienes es un montón de sensores conectados a 5G y que dan información de cómo está la red eléctrica. Y, además, bueno, pues, tenemos una serie de dispositivos que actúan sobre la red eléctrica también a través de 5G. Gracias a la capacidad del 5G de tener objetos conectados, pues, puedo tener miles de seres conectados en un momento dado, conectados a una estación. Y, gracias a la baja latencia, puedo responder rápidamente. Sabéis que cuando hay una incidencia de la red eléctrica es fácil que esta se propague y se arme un lío de tres planes. Entonces, si somos capaces de gestionar aquí una incidencia de manera rápida y cortar la zona que está averiada, pues, produciremos mucho menos impacto a nuestros clientes y, bueno, pues, obviamente el servicio será mejor, tendré que compensar menos a aquellos a los que he dejado sin luz, en fin, seré capaz de actuar antes. Este caso de uso es uno de los casos de uso que también estamos trabajando con las eléctricas y que, obviamente, pues, el 5G le da una respuesta clarísima, ¿no? Otro caso de uso. Este hace uso de los tres, de banda ancha extrema, de baja latencia y lesión de millones de objetos. En este caso, tenemos un dron que es pilotado por una persona que tiene unas gafas de realidad virtual. Estas gafas de realidad virtual están conectadas al dron. Y, básicamente, lo que hace el dron es enviar en tiempo real la imagen que ve el dron con una cámara a estas gafas, para que el piloto pueda pilotar el dron como si estuviera en el dron. Esto ya hace uso de la primera, que es banda ancha extrema. Además, este pilotaje tiene que tener la característica de baja latencia. Por lo que os comentaba antes, si yo giro a la derecha, pues, tiene que girar inmediatamente a la derecha. Y si paro, tiene que parar inmediatamente. No puedo permitirme que haya milisegundos de diferencia y que, pues, este dron pueda o dañar a personas o estrellarse, ¿no? Por eso, además de la banda ancha para ver por dónde va el dron, necesito la baja latencia para que responda de manera inmediata a mis órdenes, ¿no? Y, por último, el dron en sí mismo puede recoger información de sensores. Imaginaos, por ejemplo, un dron que vigila un campo de aerogeneradores, ¿no? De energía eólica. O sea, bueno, pues, cada generador tendrá sus sensores que pueden informar al dron de lo que esté ocurriendo. No sé, ha habido un pájaro que se ha estrellado con uno y ya, a lo mejor, ha averiado uno de los aerogeneradores u otro de ellos, pues, está girando a una velocidad excesiva. En fin, o ese dron puede pasar por un cultivo y con los sensores, pues, puede dar información de cómo están las plantas en ese momento decrecidas. Un dron, por ejemplo, puede pasar por una zona en la que hay fuego o puede haber fuego y puede detectar, básicamente, con los sensores de calor que se está produciendo un fuego en algún sitio, aunque no lo esté viendo. Hay, como veis, un montón de aplicaciones con las que, bueno, pues, este caso de uso daría servicio con 5G. Y, fijaos, utiliza las tres características esenciales del 5G. Hasta el momento no he oído, no veo ninguna pregunta, así que entiendo que todo está claro. Yo sigo adelante y, bueno, pues, interrumpidme cuando queráis. ¿Cuáles son los pilares tecnológicos? Hemos visto los casos de uso, el 5G, los tres tipos de casos de uso. Vamos a ver los pilares tecnológicos. No voy a detenerme muchísimo en esto porque quizá para vosotros es más desconocido, pero creo que debéis saber algo sobre esto para que, bueno, pues, cuando tengáis que tomar una decisión de contratar algún tipo de servicio 5G con algún operador, pues, sabéis de qué va esto, ¿no? De qué va esto técnicamente. Yo creo que es importante. Vamos a hablar de espectro, que no tiene nada que ver con los fantasmas. Ahora explicaré qué es esto de espectro. Mech y slicing. Son tres palabras que los he puesto aquí, es profeso, para que os llamen la atención y ahora veamos qué es cada uno de ellos. Vais a entenderlo perfectamente. Espectro. El espectro es el cuero de los zapateros. Cuando un zapatero hace zapatos, pues, la idea prima es el cuero. Cuando una persona que hace muebles, pues, es la madera, ¿no? Para un operador de telecomunicaciones móviles, la materia prima es el espectro radioeléctrico, las frecuencias. Es algo súper intangible, pero sin lo cual es imposible dar servicio. Para poder servicio necesitamos frecuencias, bandas de frecuencias. Las bandas de frecuencias es algo con lo que estamos familiarizados, aunque quizá no lo sabemos. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Cuando sintonizamos la radio, la radio comercial, estamos oyendo música o estamos oyendo un programa, un debate, ¿no? Esta información de voz o de música se monta sobre una frecuencia. En este caso, las frecuencias de la radio que llevas en el coche, pues, van de los 87,5 a los 108, creo. De 87,5 a 108, ¿qué? Megahercios. Megahercios. Son frecuencias, frecuencias de radio. Y esa banda, que va desde los 87,5 a los 108 megahercios, por ahí va toda la radio comercial. Cuando yo nizo, por ejemplo, pues, los 40 principales, que está en el 93,9, todo el mundo tiene la memoria. 93,9, pues, 93,9 son los megahercios, 93,9 megahercios, a los que se radian los 40 principales. Y todas las radios de los coches donde, bueno, pues, los 40 principales se radian en esa frecuencia, sintonizan la frecuencia de 93,9 megahercios y solo escuchan esa frecuencia. Las otras no las escuchan porque no las está sintonizando. Están ahí. Todas ellas están ahí. Todas las radios, todas las emisoras están radiando a la vez. Y tú sintonizas aquella que quieras escuchar. Bueno, pues, pasa lo mismo con las frecuencias del móvil. Las frecuencias del móvil son frecuencias con las que viaja nuestra voz, viajan los datos. Y las frecuencias tienen una característica muy importante. Y es que, depende de la frecuencia, yo podré transmitir más lejos o menos lejos. Podré transmitir más profundo en una casa o menos profundo. Y os voy a dar la regla. Cuanto más baja sea una frecuencia, en este caso, fijaos, que estamos hablando de 700 megahercios. Esos son 700 millones de hercios. ¿Vale? La segunda es 3,4 a 3,8 gigahercios. El giga es un múltiplo superior al mega, son miles de millones. Así que hablamos de 700 millones de hercios. Y de 3,4 a 3,8, miles de millones de hercios. Y la última es 26 gigahercios, que es 26.000 millones de hercios. Como veis, están puestas de menor a mayor. La menor es 700 megahercios. Una intermedia sería 3,4 a 3,8 gigahercios. Y la última, 26 gigahercios. Pues bien, cuanto más baja es la frecuencia, por ejemplo, 700 megahercios, la penetración de los servicios de voz y datos, por ejemplo, en muros, ventanas, sótanos, es mayor. Es mucho mayor. Esta frecuencia de 700 megahercios, por ejemplo, es la que nos permite dar el servicio de acceso a los contadores de eléctricos, por ejemplo, o contadores de agua, porque penetra perfectamente en los sótanos. Es una frecuencia muy baja y, por lo tanto, tiene gran penetración y gran distancia también. Una antena de 700 megahercios llegará a 10, 15 kilómetros, 20 kilómetros de distancia. Cuanto más alta la frecuencia, si me voy a 26 gigahercios, esta frecuencia es muy alta, su alcance es muy poco. Es de unas decenas o cientos de metros, nada más. 26 gigahercios no lo puedo utilizar en un entorno rural, porque no tendré mucha cobertura. Necesitaré utilizar frecuencias más bajas. ¿Dónde utilizaré frecuencias muy altas como la de 26 gigas? Pues probablemente en entornos donde tenga que meter antenas pequeñas dentro de las ciudades. Que tengan celdas pequeñitas, pues en plazas o en sitios donde vaya a haber mucha densidad de personas hablando a la vez, pero yo necesito muy alcance. Y por último está la de 3,4 o 3,8, que digamos que será algo intermedio. Es una banda de frecuencias que lo que permite es un alcance típicamente de 2, 3 kilómetros y una muy buena velocidad. Veis también que asociada a cada banda de frecuencia tenemos un poco los casos de uso. Para 700 megahercios, 800 megahercios es ideal ¿para qué? Para internet de las cosas, IoT, Mobile IoT, es Internet of Things. Esta es la conexión de cosas, ¿no? Pues es muy útil 700 megahercios y también es muy útil para baja latencia. Sin embargo, pues 26 gigahercios es muy útil para un ancho de banda grande y para emular aquello que os decía de la fibra, para tener un fijo en casa. Y 3,4 a 3,8 pues es muy útil para baja latencia y para ancho de banda extrema. Ahora mismo, de todas estas bandas de frecuencias, las únicas que están adjudicadas en España son las del medio. Todavía no se han adjudicado las de la izquierda ni las de la derecha. En las del medio, pues estas son las frecuencias que han adquirido cada uno de los operadores. Orange tiene 100 megahercios, Movistar 90, Vodafone 90 y más móvil 80. Cuantos más megahercios tienes en esta banda, mayor capacidad, mayor throughput, mayor velocidad puedes dar a tus clientes. ¿Qué pasa con el 700? Y ya os cuento esto simplemente para que tengáis toda la información. 700 no se ha adjudicado porque en esta banda de 700 megahercios están las televisiones digitales terrestres. Están pues Antena 3, Tele 5 y todas las emisoras de televisión que podemos sintonizar con nuestros televisores y que conocemos como TDT. Desde ahora está a punto de salir por parte del Ministerio hasta dentro de un año, se van a ir moviendo esas frecuencias más abajo, hacia 600 megahercios, para hacer sitio en esta banda a los operadores. Porque esta banda tiene que estar dedicada a los operadores móviles. Cuando esté liberada la banda, pues se hará un proceso de licitación por parte del gobierno y se adjudicarán estas frecuencias allá por junio de 2020. Y la parte de 26 gigas probablemente se adjudique para el 21 o el 22. Esto para que tengáis una idea de lo importante que es el despliegue para los operadores. Sin este espectro sería imposible dar 5G. Necesitamos el espectro para dar 5G. Y podéis imaginar también que todos los operadores vamos a empezar el despliegue en las bandas intermedias. Las bandas que dan más ancho de banda y menor latencia. ¿Qué es el slicing? ¿Os acordáis que os decía tres palabras? Espectro, make y slicing. Slice en inglés es rebanada. Por ejemplo, una rebanada de pan se dice slice. Slicing es la acción de cortar la red en rebanadas. ¿Y por qué quiero cortar la red en rebanadas? Porque lo que quiero es poder gestionar diferentes redes sobre una misma red física. Es lo que os decía antes. Los bomberos, por ejemplo, o la policía o un canal de televisión que tiene enviados especiales. Hay tráficos que necesito priorizar sobre otros. Esta priorización la consigo haciendo que esos tráficos vayan en una red priorizada. Es lo que llamamos network slice. Y esa red priorizada puede tener diferentes características. Puede tener una característica de alto ancho de banda. Puede tener una característica de baja latencia. O puede tener una característica de conexión de millones de objetos. Dependiendo de lo que yo quiera utilizar, pues tendré diferentes rebanadas de red. Aquí pongo un ejemplo de un autobús. Tiene una serie de pasajeros. Ese autobús, por un lado, tiene una cámara que proporciona información. Seguramente está conectada a un televisor interno. Y esa información viene por radio para mostrar, pues no sé, una película o para mostrar un telediario en directo en el autobús. Eso se puede hacer perfectamente ya. Pones un televisor. Hombre, primera pregunta. Ahora voy con esa pregunta que me has hecho. Y bueno, pues ese sería una rebanada de ancho de banda. Por otro lado, tienes la rebanada de que el propio autobús, pues es un objeto y está conectado. ¿A dónde está conectado? Pues seguramente a un sitio, a un centro de control, donde tengo toda mi flota de autobuses y sé dónde está mi autobús. ¿Dónde está cada uno de los autobuses? ¿Por dónde va? Esa es la rebanada de Internet de las Cosas, de IoT. Y por último está la rebanada de Low Latency. Porque este autobús, perfectamente puede ser un autobús sin conductor. Que va, bueno, pues conducido remotamente. Y necesito que tenga una baja latencia para que este autobús responda inmediatamente a cualquiera de mis instrucciones en remoto. Preguntaba un compañero vuestro si hoy en día los dispositivos están preparados para 5G. Y la respuesta es casi. Ahora, el 26 de febrero, hay una feria en Barcelona, el Mobile World Congress, y en esta feria yo creo que todos los grandes suministradores, excepto Apple, van a presentar un modelo de terminal, su primer dispositivo 5G. Es un dispositivo 5G, digamos, preliminar o inicial, que probablemente no esté optimizado en consumo de batería, que probablemente todavía no saque todo el partido al 5G. Porque estamos en los inicios. Es muy diferente lo que sucedió en 4G. En 4G en España, cuando empezó el 4G, en otras partes del mundo ya llevaba un par de años quizá desplegado o en desarrollo. Con lo cual, pues, claro, en cuanto desplegamos, empezamos los operadores a desplegar 4G, pues había ya dispositivos que podían perfectamente utilizar la red 4G. En este caso, lo que está ocurriendo es una cosa, pues, bastante digna de mención. Y es que el 5G está empezando en todo el mundo a la vez. Y eso hace que en todo el mundo, bueno, pues, todos los fabricantes de chipsets, todos los fabricantes de dispositivos, todos los fabricantes del equipamiento que ponemos en las estaciones, estén todos desarrollándolo a la vez. Y vamos a tener un poco de tiempo quizá. Yo no creo que en 2019 haya muchos despliegues 5G. Yo creo que será más ya 2020 finales cuando empiece un boom del 5G y a desplegarse de manera masiva. La GSMA, que es un organismo europeo de estandarización, lo que dice es que en Europa para 2023 esperan que el 30% del tráfico sea 5G. Pero estamos en 2019, con lo cual, pues, todavía quedan 4 años para 2023. Y, fijaos, habla del 30% del tráfico en 5G. Pero sí que es cierto que los terminales de alta gama, el último Samsung, el último LG, el último SIM que te compres, pues, probablemente sea 5G. Yo os digo que todos ellos van a mostrar sus dispositivos 5G en el Mobile World Congress. El tema es que apenas habrá redes en el mundo donde probarlos, pero sí que habrá dispositivos 5G. Otro compañero, no sé si él mismo, ha hecho una pregunta sobre seguridad. Evidentemente, la seguridad es clave en este tipo de redes. Y el 5G, pues, es un estándar que enlace con esa vocación de proporcionar comunicaciones seguras. Evidentemente, cuando se vaya desplegando, cuando se vaya desarrollando, pues, tendremos que probar todo esto. Porque no deja de ser todo muy teórico, ¿no? Pero sí que el 5G incorpora bastantes cosas que, bueno, de las que habréis oído hablar, ¿no? Quizá, ¿no? Como, por ejemplo, virtualización, inteligencia artificial y, por supuesto, todos los temas de vida. Bien, sobre virtualización también quería hablaros un poco también para que entendieras el tema de las slides. Creo que es un poco demasiado tecnológico y, a no ser que tengáis un interés especial, solo os comentaré que la virtualización de la red consiste en, básicamente, aislar el hardware del software. Hoy en día, los equipos que compramos a los proveedores, pues, son equipos que tienen el hardware y el software en el mismo equipo. Imaginaos, una lavadora, ¿no? O sea, compro una lavadora que es el hardware y viene dentro su software. Bueno, pues, imaginaos que yo pudiera comprar un hardware de propósito general a alguien, imaginaos, pues, no sea HP o Dell, y que sobre ese hardware, ese mismo juego, yo pudiera poner diferentes funciones. Por ejemplo, en este caso, imaginaos que yo, sobre el mismo hardware, pudiera poner la función de lavadora, de lavavajillas y de secadora. Bueno, pues, en vez de tener tres máquinas diferenciadas de diferentes fabricantes, con diferentes software, que además, pues, muchas veces tienen mantenimientos caros, etc., pues, tendría una sola máquina, hardware, con diferentes funciones software, como os decía, pues, yendo al extremo, ¿no? Lavadora, lavavajillas y secadora, que además, me facilitan interoperabilidad entre ellas. Entonces, puedo, de alguna forma, pues, enlazar lavadora con secadora y conseguir, pues, que los servicios que quiero dar a mis clientes se los dé más rápido, se los dé más eficientemente, más baratos, y, bueno, pues, es una ventaja clara y una revolución en el mundo de las telecomunicaciones, este tema de la virtualización. Entrar más en detalle creo que sería bastante aburrido para vosotros, ya no sé que tengáis una pregunta específica sobre esto, voy a continuar. Y voy a continuar con el tercer palabra. Os acordáis que hemos hablado de espectro, que hemos hablado de slicing, que está asociado al tema de la virtualización, y ahora hablamos de MEC. ¿Qué es MEC? MEC son las siglas de Multi-Access Edge Computing. Y, básicamente, consiste en lo siguiente. Cuando yo tengo una aplicación fuera de la red, veis aquí un trozo de la ciudad, veis una estación móvil que cubre un trozo de la ciudad, pero, claro, las aplicaciones están fuera de la red. Por ejemplo, YouTube. Pues, si quiero acceder a YouTube, YouTube no está en la red de ningún operador. Te tienes que salir a un servidor de Google, que está Dios sabe dónde, para poder ver el vídeo de YouTube. Esto supone, pues, que tengas una cierta latencia. Tardas un poco de tiempo más en ver el vídeo y, a lo mejor, incluso, dependiendo de, pues, las conexiones que haya, no tanto ya en la red del operador, incluso, para alcanzar el servidor este de Google, pues, puedes encontrarte con que pueda haber, incluso, parones en el vídeo. Esta es la situación que tenemos hoy. ¿A dónde tendemos? A la situación de la derecha. La situación de la derecha, y la describo ya en el extremo, es que yo tenga un, si queréis, un reproductor de YouTube al lado de la estación. Si yo pudiera tener un reproductor de YouTube, algo que produjera vídeos de YouTube cerca de mi estación móvil, fijaos la latencia que tendría. El cliente que va a ver ese vídeo de YouTube lo vería de inmediato. Sería inmediato. La latencia sería indistinguible de la que tenemos en casa. 5 milisegundos, incluso menos. Esto es lo que se llama multi-edge computing. Es el poder tener aplicaciones en el borde, en el edge, justo pegado al cliente. Cuanto más pegado al cliente, mejor. La tendencia del 5G será que todas las aplicaciones que los clientes quieran usar, especialmente vídeo streaming, juegos, aplicaciones intensivas en el uso de vídeo o que requieren bajar la tendencia, cuanto más las aproximes a tus clientes, evidentemente se supone que tienes que multiplicar todos esos servidores en la red, pues la experiencia de clientes será muchísimo mejor. Y esto es básicamente el MEC, para que entendáis un poco este palabra en relación con 5G. Os pongo un ejemplo. Una fábrica. Una fábrica que tiene un sensorizado de 2.000 sensores y que además, pues, quiero controlar esos sensores y tengo cámaras de vídeo y tengo, bueno, pues, pues tengo una serie de estaciones 5G desplegadas en la fábrica para controlar todo esto, ¿no? Bien, pues, si esos robots, por ejemplo, que acceden a 5G utilizan alguna información, que esté almacenada en algún otro sitio, no querré tenerlo fuera de la red, querré tenerlo ahí al lado, querré tenerlo en la misma estación que me está dando servicio a mí, querré tener un MEC ahí al lado, para que el robot, cuando acceda, no tarde nada en acceder y responda rápidamente. Es un poco, es como construirte tu propia mini red al lado de tu fábrica, ¿no? Te independizas bastante de cualquier cosa que pueda suceder en la red, de congestión, etcétera, es tu red. Te doy tu red y ahí puedes gestionar con super eficiencia todos los problemas que puedas imaginar dentro de la fábrica, ¿no? Control de presencia, en fin, todos los temas relacionados con movimiento de robots, etcétera. Había una pregunta que no he alcanzado a leer, a ver si la puedo ver. Un segundo. Efectivamente, implementar MEC en las BTS de forma masiva parece muy costoso y difícil de mantener, sujeto a todos los fallos de un centro de datos. Difícil de mantener no es, costoso sí, costoso sí que evidentemente es multiplicar por bastante la capacidad de procesamiento, pero tenéis que entender que esto va sobre un hardware de propósito general, un hardware HP o Dell. O sea, imaginaros los millones de dispositivos de este tipo, son como si me compro, pues no sé, millones de PCs, ¿no? Pero PCs buenos, ¿no? Entonces, tengo un hardware de propósito general, un software de propósito general y sobre él implemento el software de MEC que a mí me interesa, ¿no? No hay manera de evitar ir a esto. Imaginaos, por ejemplo, una ciudad que en 2030 tenga la posibilidad de coches conectados. Pues, el coche, si tiene que hacer información, por ejemplo, de posicionamiento o información de cualquier tipo de tráfico o información de lo que sea, o la tiene bien cerca o no puede reaccionar. La tiene que tener bien cerca. Entonces, el coche se va moviendo por la ciudad y va pasando por una estación móvil tras otra. Tenemos que acercar esa información a las estaciones móviles y tendremos que imaginar la forma de hacerlo eficientemente. Pero este es un poco el secreto del 5G. El 5G es que yo llevo la red hacia los clientes. Ah, sí, costará, pero también entiendo que es algo que será requerido por la sociedad y por la industria. Cada vez, paso a paso, estaremos acercando la red cada vez más a nuestros clientes hasta el extremo. Si yo quiero tener, por ejemplo, en una plaza un stand donde ofrezca la posibilidad de juegos online de banda y de baja latencia, o me traigo una instancia del juego Call of Duty o Fortnite o el que queráis, o me la traigo a la estación, o no lo voy a conseguir. Es imposible. Entonces, todos estos procesos de baja latencia, coches conectados, juegos, incluso realidad virtual y realidad aumentada. O sea, veíamos aplicaciones en las que, por ejemplo, vas en un coche y la propia, puedes poner una pantalla directamente en la ventana por dentro del coche y tú vas en el coche y vas viendo, pues, nos imaginamos, vais por Barcelona o por Sevilla y vais viendo cómo era Sevilla hace mil años. Eso es posible, teniendo el contenido adecuado. Y ese contenido no puede estar alojado en un servidor en Tailandia. Es imposible. Tiene que estar cerca. Tiene que estar cerca de la estación. Ese servidor te da ese contenido de cómo era Sevilla hace mil años. Mientras vas con el coche, pues, tienes una experiencia brutal de inmersión en un contexto que ni te imaginas. Yo he estado en alguna de estas aplicaciones y os aseguro que es espectacular. O sea, eso es otro mundo. Vives, no lo puedo explicar, pero realmente necesitas contenido de este acerca. Así que, tarde o temprano, vamos a tener que ir a este modelo. Tarde o temprano. Iremos poco a poco o más rápido, pero conforme se desarrollen servicios que lo necesiten, nos quepa duda de que iremos. Nos quepa duda de que iremos a por esto. Bien, continuamos entonces. Oportunidades de negocio. Bueno, pues, con lo que os he dicho, imaginaos las oportunidades de negocio que hay. Este gráfico es un gráfico que podéis encontrar en informes de la industria. Podéis ver el nivel de ingresos que tiene el sector de las telecomunicaciones en el verde clarito. Y, bueno, 2016, 17 y 18, pues, es básicamente la realidad. La extrapolación 20, 22, 24, 26, veis que básicamente, pues, es que crecerá lentamente los servicios, si queréis, tradicionales que ofrecemos los operadores de telecomunicaciones. Pero hay un añadido, fijaos que es hasta un 34%, se calcula que para 2026 supondrán los ingresos provenientes de otras cosas que traerá el 5G. Y fijaos todo lo que trae el 5G. Estamos hablando de fabricación, de energía, de seguridad, de salud, de transporte público, de media y entamiento, de coches conectados, de servicios financieros. Es decir, prácticamente en todos los sectores económicos, el 5G va a traer eficiencia y va a traer también, pues, una explosión de los servicios que se puedan dar por el móvil. Al final, lo que ocurrirá y lo que ya está ocurriendo es que la tecnología va a invadir todos los sectores económicos. Y no lo va a invadir, porque utilizar la tecnología los va a hacer más eficientes. Los va a hacer más eficientes. Y en este mundo en el que vivimos, en el que tenemos que dar respuesta a nuestros accionistas prácticamente cada trimestre, tener una eficiencia de estas características es clave. Por eso, es muy importante que en las empresas haya departamentos de innovación que estén dando ya cómo hacer todo esto. Yo, que ahora estoy en contacto con muchísimas empresas que no son de telecomunicaciones, sí que veo que hay empresas que están preparadas y otras no. Hay empresas que, bueno, pues, que están muy ajenas a todo esto. Es necesario, es necesario que todos miremos en esta dirección. Porque, además, es la forma en la que conseguiremos que nuestro país sea más productivo. Necesitamos que nuestro país sea más productivo. Porque, de lo contrario, no vamos a levantar cabeza desde el punto de vista industrial. No somos un país puntero en fabricación de nada, ni de la automación, ni en ningún otro tipo de sector. Pero sí, podemos ser un país puntero en el uso de la tecnología 5G, en eficientar. Sí que somos bastante inteligentes para encontrar oportunidades y aquí tenemos un montón de oportunidades. Y, bueno, pues, este es un ejemplo de lo que puede traer el 5G en oportunidades de negocio. Pues, decía antes, en tráfico. Nuestras predicciones, pues, ya veis cómo crece el tráfico. Mirad el rectángulo de 2018 y el que esperamos en 2024, ¿no? El crecimiento de tráfico es brutal. Y el 5G es necesario para acomodar todo este crecimiento de tráfico. A ver, que si hay una pregunta, a ver si la puedo ver... Sí, el sector de la formación lo hemos mencionado antes en la parte de educación. Estaba, pues, no sé, en una slide anterior. Evidentemente, tenemos casos de uso, de hecho, de aulas, de aulas videos y de, bueno, pues, formación, enseñanza a través de 5G, porque al final puedes transmitir con gran velocidad una imagen de alta resolución. Y, bueno, pues, aquí hay muchas posibilidades. Otro, no es tanto formación, pero es muy parecido. Hay un caso de uso que nosotros también, que tiene que ver con ayuda remota. O sea, tú tienes un operario que está intentando arreglar, pues, algún dispositivo que está averiado y el operario, pues, a lo mejor no tiene toda la información, pero se pone unas gafas, unas gafas que lo conectan, además, con el centro de control donde sí que hay expertos y en las gafas puedo pintar dónde tiene que tocar. Le puedo pasar un manual y lo puede ver. Le puedo pasar todo tipo de información para que ese mantenimiento se realice muy rápido y de manera eficiente, sobre todo sin romper nada más. Este caso de uso lo estamos probando y es muy útil. No está quizá tanto formación, pero sí que al final consigues que tus operarios entiendan cómo reparar algún tipo de dispositivo. ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, en el mundo tenemos dos polos, el polo americano y el polo asiático. Y además los conozco muy bien los dos. El polo americano, básicamente, tiene que ver con el caso de uso que os he dicho de sustitución de fibra. En Estados Unidos es muy fácil encontrar ciudades donde las personas viven en casas muy dispersas. Supongo que os acordaréis de las películas, pero es que es la realidad. La gente vive en casas aisladas, no muy cerca unas de otras, y despegar fibra en esos entornos es súper caro. En España pasa lo contrario. Bueno, en España estamos más en edificios de una cierta altura y en ciudades de gran tamaño. En Estados Unidos no es así. Y por tanto, desplegar 5G para ellos es eficiente porque se ahorran desplegar fibra y con 5G pueden dar velocidades altas. Así que el 5G están haciendo en Estados Unidos principalmente alrededor de lo que llamamos Fixed Wireless Access, un acceso fijo pero sin cable. En Asia lo que ocurre es que el consumo de datos móviles es tan brutal que no tiene más remedio que ir ya al 5G. Os voy a poner en perspectiva. En España un cliente consume aproximadamente 4 GB al mes de tráfico. Entiendo que todos estáis familiarizados con los gigas. Alguno a lo mejor se queda sin gigas durante un mes y tiene que esperar a que se le renueve, pero vamos, 4 GB es el promedio. En Corea tienen 15 GB al mes, 15 y en China están en 20 GB al mes. Estos consumos tan espectaculares, Japón no me lo sé, estos consumos tan espectaculares hacen que sus redes 4G estén a punto de desaturarse. No es el caso de Europa, donde estamos en estos niveles que os digo, de 4. Con la excepción de los países nórdicos, en Finlandia y en Noruega sí que tienen tráficos muy elevados, pero también la población está más dispersa. Aquí en Corea y en China la población es tremendamente alta y además consume mucho. Conclusión, no tiene más remedio que ir a 5G cuanto antes y por eso serán los primeros que desplieguen redes 5G. China Mobile va a desplegar ya a CR 5G, los tres operadores desplegan 5G a la vez y ya los están desplegando y bueno, pues en cuanto surjan los primeros dispositivos 5G, pues empezarán a poder utilizar la red 5G y descargar la red 4G, que es la que tienen más ocupada. En Europa, bueno, pues las circunstancias son diferentes, mientras que en Estados Unidos y en Asia tienen unas necesidades específicas y además, no lo he dicho antes, sus gobiernos empujan el 5G de manera casi patriótica. En China, el presidente de China ha dicho todo el mundo a 5G y todo el mundo va a 5G, sin discusión. En Estados Unidos pasa lo mismo, Trump ha dicho que el 5G es esencial y todos los operadores van a 5G. De hecho, sabéis que hay una guerra comercial fuerte entre Estados Unidos y China y lo que ha acogido Estados Unidos es, bueno, pues básicamente ha acogido a ZT y a Huawei, que son las principales empresas tecnológicas de China y pues los ha vetado y ha arrastrado en ese veto a muchos otros países en el mundo. Australia, por ejemplo, Canadá, Japón han vetado a los proveedores chinos. Esto probablemente se arregle cuando lleguen a un acuerdo comercial global entre China y Estados Unidos allá por marzo, pero de momento las consecuencias de todo esto es que Estados Unidos no quiere que el líder de China el 5G y de alguna manera está procurando por todos los medios poner piedras en el despliegue 5G de estos proveedores chinos. Efectivamente, con la excusa de que pueden espiar en el futuro para el gobierno chino, dice uno de vuestros compañeros. Sí, porque nadie ha probado esto. Y de hecho, entre nosotros, debo deciros, que es muy difícil que ocurra. O sea, es muy difícil que yo, como operador de telecomunicaciones, un Deutsche Telekom, un France Telekom, un British Telekom, un Telefónica, que tienen una potencia de investigación y desarrollo detrás fuerte, tengan proveedores chinos que estén enviando información, no se sabe cómo, a China, sobre el uso que se hace de la red. Es un poco, no sé, es quizá muy mediático, pero bueno, la realidad es que están consiguiendo forzar a gran parte de los países a esta situación y lo que ocurre es, bueno, pues que hay una polarización. Y en Europa, pues estamos a verlas venir. No tenemos tanto tráfico, no necesitamos el 5G tan rápido, pero sí que es cierto que tenemos que subirnos a este carro, porque si no, las aplicaciones 5G, los dispositivos 5G, nos los van a hacer otros, y es un carro al que nos podemos subir cuanto antes. Tenemos que subirnos al carro de utilizar el 5G para eficientar nuestra industria. Es clave, es clave. Podemos hacer que, en vez de fabricar en China, sea muchísimo más barato fabricar en Europa, si somos capaces de ser partido a la tecnología. Bien, ya estoy terminando. Bueno, esto es un poco la estrategia para que sepáis cómo está el 5G, que todo el mundo dice, ¿el 5G ya está aquí? Pues ni de coña, ¿no? Fijaos, el 5G se habla de releases. Una release es una versión software, ¿vale? La R que veis aquí es de release. Entonces, la primera release del 5G ya fue a finales del 17, primeros del 18. Fue una primera release con la que, bueno, pues, se podían hacer algunas cosas, pero pocas. Hubo una segunda a mediados del 18. Y la tercera release 15 va a ser, y última va a ser a principios de este año, en Q1, digamos. Esta release 15 lo que hace es que puedas tener redes 5G fundamentalmente enfocadas en ancho de banda extremo. Nada más. Nada más. La release 16, que veis que viene para finales de 2019, primeros de 2020, esta release 16 los va a traer los casos de uso de baja latencia y creemos que la de comunicaciones masivas llegará en 17, en la release 17. Que la release 17 probablemente no llegue hasta finales de 2020. Aquí os pongo también cuándo estará disponible la frecuencia de 700 MHz, que es clave también para desplegar servicios de machine to machine, de internet todas las cosas, los objetos conectados. Entonces, ¿cuándo tendremos 5G en toda su potencia? Pues, fijaos que hasta el 21 realmente no vamos a tener 5G en toda su potencia. Antes, ¿qué tendremos? Pues, un 5G para dar ancho de banda elevado. Pero, bueno, en Europa, con el 4G ya tenemos buen servicio. No necesitamos ir a 5G. No obstante, conviene ir ya desplegando 5G para ver cómo desplegar estos casos de uso. Pero lo cierto es que con la situación del estándar 5G, para que haya equipos que puedan radiar en 5G y dispositivos que los puedan utilizar, nos tenemos que ir casi a 2021 para todo ello. Pongo aquí un poco esto para poneros en circunstancia. O sea, no queda mucho, pero, bueno, que no es inmediato. Que tenemos que prepararnos, sí, pero que no es inmediato. Y, por supuesto, el 5G a nosotros en Orange nos ha traído cambios organizativos. Nos organizamos de otra forma. Nos estamos organizando en modo Agile, con unas nuevas metodologías de trabajo, mucho más transversales, mucho más en equipo. Y en las empresas que utilizan el 5G tiene que ocurrir lo mismo. El 5G es una transformación de cómo hacemos las cosas, a nivel incluso de sociedad. Vamos a tener, pues, una sociedad muchísimo más comunicada, una sociedad que, bueno, pues, tendrá acceso a multitud de entretenimiento, de, bueno, pues, realidad virtual, realidad aumentada, poder ir por cualquier zona con unas gafas y ver cómo era esa zona en el año X. Este tipo de cosas las vamos a tener en la mano en muy pocos años, dos, tres años. Hay que prepararse ya. Hay empresas españolas muy punteras que están trabajando en todo este tipo de cosas, startups y verticales, que nos permiten sacarle todo el partido al 5G. Aunque el 5G todavía esté llegando, pero hay que prepararse. Es esencial. Así que, bueno, pues, un poco terminando con las conclusiones, repetiría que el 5G, como veis, es básicamente un nuevo paradigma, ¿vale? Requiere unas nuevas organizaciones, nuevos skills. Hay puestos de trabajo nuevos que necesitamos y puestos de trabajo que ya no necesitaremos. La motivación principal para el 5G es que no se sature la red 4G, el crecimiento de datos móviles es tan brutal que necesitamos la red 5G. Las bandas de frecuencias con las que vamos a arrancar son las de 3,4 a 3,8 GHz, pero necesitamos la frecuencia de 700 MHz para Internet de las Cosas, que no estará hasta 2020 en España. Primeramente, desplegamos con las estaciones que tenemos hoy en servicio, las que veis en las carreteras, las que veis en las azoteas, pero no os quepa duda de que con el tiempo tendremos que desplegar en farolas, tendremos que desplegar en semáforos, tendremos que desplegar en muchos sitios porque el crecimiento de datos y de tráfico y la necesidad de latencia baja hará que un coche esté súper conectado, tenga que estar cada farola hablando con él, con una estación móvil. Este tipo de cosas ocurrirá, más tarde o más temprano, pero ocurrirá. El 5G traerá más capacidad, mayor velocidad, baja latencia y, sobre todo, conexiones de cosas, como os he dicho antes, acordaos de los tres pilares. Y, bueno, pues el gran reto que tenemos aquí es que nosotros, como operador de red, demos un valor end-to-end a las empresas, que sean capaces de sacarle todo el partido. No seremos un mero tubo, sino que seremos capaces de acercar los contenidos a los clientes y tener un servicio excelente, porque la latencia será bajísima y el ancho de banda será muy alto. Y, bueno, pues yo creo que con esto termino. Espero no haber sido muy latoso para vosotros, que os haya resultado entretenido, curioso. Si tenéis más preguntas, por favor, hacérmelas, que tenemos tiempo para lo que queráis preguntar. Y, bueno, pues yo estoy encantado de haberos podido dar esta charla sobre 5G. Marisa Durán está preguntando. Has hablado del uso en la agricultura. ¿Cuándo vaya a llegar al campo? Os decía que hay una iniciativa ya en Badajoz, que vamos a empezar a hacer con 4G, pero que en cuanto esté el 5G la vamos a pasar a 5G. Esta iniciativa está cerca de Don Benito y es en una zona de cultivo. Allí lo que se pretende es que haya una especie de laboratorio en vivo donde haya empresas que desarrollen dispositivos que se puedan poner en los cultivos para medir, pues, el nivel de agua que hay, el crecimiento de las plantas, el calor que hace, si es el momento óptimo de maduración. Habrá un montón de dispositivos conectados en 4G primero, pero después ha sido en 5G. Y, bueno, pues, lo tenéis ahí cerca, lo tenéis en Extremadura. Ahí ya tenemos, nosotros yo creo que en España tenemos aquí una oportunidad en la parte de la agricultura y la ganadería de gestión mucho más eficiente de nuestros cultivos, de nuestros viñedos, de nuestras dehesas, en fin. Esto ya está llegando. Pues, gracias Marisa y YSM. Si tenéis alguna pregunta más... Sí, ¿alguna idea de cómo serán los terminales móviles 5G? Sí, sí, ya os digo que Wai saca un terminal 5G que será flexible. Yo ya lo he visto y lo podréis ver en el telediario el Día del Mobile World Congress. Xiaomi también saca un terminal 5G. Samsung también saca un terminal 5G. Y van a ser dispositivos como los que tenemos ahora. Un poquito más grandes, quizá, con mayor pantalla, pero van a ser más o menos como los que tenemos ahora. Lo que os decía es que, como son los primeros, probablemente tengamos un muerto de batería. No serán todo lo perfectos que pueda ser una segunda versión de dispositivos que llegará para final de año. Los primeros dispositivos que quieren sacar todos a toda costa, pues, no van a ser los mejores, la verdad. Pero sí que te van a dar ya una idea de qué va todo esto. Un piloto de control industrial en España. Control industrial. ¿Te refieres a control de fábrica? Si te refieres a control de fábrica, nosotros estamos trabajando ya con alguna empresa para un control de fábrica con 5G. Inicialmente con 4G, pero aproximadamente con 5G, cuando tengamos la posibilidad de conectar muchos objetos con 5G. Como os he dicho antes, el estándar todavía no está disponible. Con aerogeneradores no estamos trabajando de momento, pero también sería perfectamente posible. Ahora mismo lo que estamos trabajando es en fábricas, en entornos industriales cerrados, donde hay movimiento de activos por toda la fábrica y además hay robots que hacen ensamblajes o que mueven cosas. Este tipo de fábricas son las que estamos empezando a ver cómo gestionar con 5G. Fijaos que aquí no es solamente poner la radio. Aquí también hay que tener un software y una gestión centralizada para poder controlar toda la planta. Es en eso en lo que estamos trabajando. Y bueno, pues hay una oportunidad clarísima de posicionarse tecnológicamente a nivel mundial si tenemos empresas que realmente apuesten por la innovación en este caso. Manuel, muchísimas gracias. Ha sido excelente la presentación. Te lo agradezco. No, no, la agradecida soy yo por tenerte aquí. Desde luego estamos encantadísimos. Hasta yo misma, hasta a mí se me han ocurrido ideas de negocio y no te creas que es fácil. Así que me has abierto un montón de puertas muy interesantes y espero que a todos los asistentes porque ese era nuestro objetivo y creo que se ha cumplido con creces. Pues me alegro. Solo deciros que estoy encantado de haber dado esta charla y que si alguno a nivel privado me quiere hacer alguna consulta no tengo ningún problema en abrir un hilo. Muchísimas gracias. Pues nos quedan un par de minutos para llegar a las otras. No sé si alguno más querrá hacer alguna pregunta. Bueno, Manuel, quedan dos minutos pero yo creo que podemos cerrar ya. De nuevo reitero el agradecimiento por haber colaborado con nosotros y por haber ilustrado con tantísima claridad y calidad el tema de las oportunidades con 5G. Pues muchas gracias, me alegro mucho. Y gracias a todas las personas que han participado. Espero que estéis tan satisfechos como yo, creo que sí. Y bueno, os llegará una encuesta de satisfacción para que nos deis vuestra opinión sobre lo que os ha parecido la charla de hoy. os estaríamos muy agradecidos si la cumplimentáis. Y bueno, nos vemos en la próxima dentro de aproximadamente un mes. Hasta luego a todos entonces. Adiós, gracias Manuel. Adiós. 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 Gracias por ver el video.